hola amigos costan les voy a enseñar a hacer una mano una mano con huesos para esto vamos a utilizar este ejemplo de una bonita que hice que ya para que sea más entretenido es una mano que tiene un huesito para que podamos utilizarla dentro de alguna carpeta con con algunas otras manos con switch etc es una opción de mano extra ya que va a permitir remover los dedos etc 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 vamos a apagar aquí y nos vamos a ir a la mano que tenemos acá en este caso bueno está estaba hasta dentro de esta caja pero lo que queremos hacer en realidad es nos vamos a ir aquí vamos a tomar la mano que tenemos y lo vamos a sacar de aquí vamos a sacar de esta caja y todo esto lo vamos a eliminar porque no lo queremos gracias amigos gracias caja aquí está nuestra mano aquí están los secretos de la mano escondida tenemos una mano que estaba empuñada y que se abre nada más ya y esta mano pero aunque tengo esto negro esto negro es para que solamente la cámara te muestre lo que realmente se abre si yo apretó control j la desactivo control j la volvó prender un buen tipo control j ahí para que nadie vea tus secretos para que todo el mundo entonces cómo se construyó esta mano se construyó de esta manera vamos a partir de abajo tenemos un brazo tenemos la palma que no tiene muchos puntos y son bastante rápidas bastante simple cada dedo de manera individual y cada dedo separado con este vector aquí al medio ya y algo importante de esta mano separada aquí lo vamos a destruir todo que con este color de aquí digo con este eliminar forma se pintó de esta manera mira voy a eliminar los dedos voy a apretar el detalle no eliminado el vector sino que solamente eliminé el tipo de pintura ahora con la letra u voy a seleccionar el cuadrante de aquí abajo y le voy a dar el color para diferenciarlo lo vamos a hacer como de un degradé de verdes ya a partir de este verde enter después con la u seleccionó los siguientes el siguiente cuadrante le vamos a dar un verde más clarito y por último tenemos la parte más arriba que va a ser el verde más claro porque lo hice de abajo hacia arriba o sea con un dedo robótico porque nuestro programa funciona dentro de una capa que es esta la del dedo 3 va a funcionar de abajo hacia arriba ya porque yo voy a necesitar que lo que es esta parte del dedo quede sobre las anteriores ya por ejemplo para que pueda empuñarse y al empuñarse este vector va a quedar sobre esta capa del mismo del mismo layer ya si yo lo hiciera al revés me quedaría esta parte voy a pagar los dos dos dedos pero si lo hiciera al revés y ese pintado de la parte más clara a la parte más oscura este quedaría sobre esta parte del dedo y no lo quiero así para que se pueda empuñar ya en este caso el personaje de esa alta mano no logra empuñarse al máximo pero creo que podría si es que si es que mejoramos la acción pero vamos por parte tenemos estos dedos que se montan ya y aquí quizás yo de tal lado a derecho que este punto se mueva cuando lo vamos a hacer vamos a hacer mejor mostrarlo al momento de explicarlo ya entonces eso es importante dentro de la construcción de tus dedos que vayan en ese orden para que se puedan poner uno encima de otro ya en este caso eso es una decoración así que por eso quiero sobre así que eso es importante ya construimos el dedo aquí está el dedo lo dividimos en tres partes pintamos de abajo hacia arriba y ahora repetimos la acción con 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 los otros dedos aquí está el dedo gordo y aquí está esta decoración ya lo otro importante ahora es que cada uno de estos huesitos que nosotros hemos movido van a tener que tener una acción vamos a abrir la ventana de acción que debe estar en algún lado oculta ya aquí tengo la ventana de cada uno de estos huesos va a tener una acción en este caso si me meto adentro yo lo hago siempre hasta el 120 favorecemos el movimiento de este hueso lo mismo con el 8 y este que no tenía una acción se la vamos a agregar ahora ya vamos a vamos a hacerlo en orden voy a volver al tiempo me meto en este hueso vamos a crear una acción en este caso hueso b7 me voy a ir al 120 y vamos a mover este este de hasta aquí abajo y lo que tenemos que hacer es que este puntito se nos vaya para allá quizá esté barrio e incluso podría tener cierta curvatura entonces funciona funciona ya volvemos mano linea el tiempo y tenemos nuestro hueso con esa acción así dedo por dedo lo importante es que los separes y vas a poder tener una mano con hueso después si quieres meter esta esta mano a alguna carpeta es de switch adentro un personaje lo más probable es que mejor no lo hagas con esta parte sino que solamente hagas tu mano y tal cual la tienes aquí la metas dentro de una carpeta de switch dentro de la carpeta de tu personaje la tiras para adentro y listo ya está dentro de vas luis el rey tomarías tu carpeta de hueso y la metes dentro de la de la de switch el personaje bueno y ahora te quiero mostrar como como hice este este ejemplo ya bueno tenemos la mesa que está ahí y tenemos los palos de la mesa tenemos un fondo y tenemos la caja que incluye la mano esta caja tiene sus propios huesitos ya que aquí la línea del tiempo vamos a ver que son las que abren la tapa y después sigue sigue abriendo la tapa hasta el final que está dividido en dos partes tenemos una tapa aquí oculta que sería la tapa cuando está cerrada que al avanzar el tiempo desaparece aquí para darle paso a la caja que se abre ya que es esta tapa que está aquí atrás la oculte atrás porque necesito que el humo y la mano estén sobre ellas ya entonces ésta está invisible y aquí se activa la tapa tiene ese borde de ahí arriba compuesto por esto es dentro de una máscara y la parte de atrás interna entonces la acción lo que hace es dar ese movimiento hasta ahí y continúa hacia el otro lado ya este movimiento de este hueso puede parecer medio raro pero dentro de mi desorden lo logro entender ya dentro de la acción aquí cada uno de qué soluciones le entrega en el momento ya tenemos la parte interior y tenemos la tapa aquí arriba ambas reaccionan a la misma a la misma acción el humo es una secuencia de imagen uno puede incorporar al anime estudio secuencias de imagen en png ya y ésta está oculta y controlada con esta máscara yo metí la secuencia de imagen en esta máscara para que el humo no se me saliera por ahí ves un humo más grande entonces yo en realidad necesitaba que solamente se viera y diera el efecto de que el humo sale del interior de la caja y la animación dura hasta que esa secuencia de imagen se acaba si me pongo aquí en el secuenciador y busco la secuencia imagen es eso lo que dura qué más bueno dentro de la caja uno puede meter las cajas los huesos son el fin son carpetas entonces yo puedo meter sub capas dentro de esta misma este de un mismo hueso qué más les puedo mostrar la caja está así y está compuesta por la decoración de los ojos el círculo las vetas las sombras y el cuadrado que es la base de la máscara así que la caja compuesta por varias partes una tapa de frente la caja y las tapas de atrás que son las móviles y aquí la idea es siempre ir engañando al ojo aprendiendo y apagando cosas para que se logre generar el efecto de la animación eso así que esto se ve más o menos así siempre tengo control r tenemos este efecto de la mano que sale bueno pero haya sido útil cuídate mucho que esté bien chao